Luego, Ramiro, nos vamos directamente a Exteriores. Romina en Casa de Gobierno con el Ministro de Seguridad, Agüero Gamboa. Hola, María. Buenos días para vos y para todos los televidentes. Así es. Bueno, esta mañana, muy temprano, el Vicegobernador Osvaldo Jaldo, cargo del Poder Ejecutivo, mantuvo una nueva reunión con la cúpula policial y queremos saber exactamente qué fue lo que se habló. Por eso estamos con el Ministro Eugenio Agüero Gamboa. Bueno, Ministro, muchas gracias por estos momentos, pero con mucho picanje, trabajando desde muy temprano y queremos que le explique a la sociedad cuáles son los puntos que se trataron en esta reunión. ¿Qué tal? Bueno, hoy charlamos con el Vicegobernador, a cargo del Ejecutivo y el Contador Osvaldo Jaldo, quien, bueno, se dirigió a la tropa, hacía un tiempo que no charlaba con ellos, y bueno, agradecerles el trabajo, agradecerles el trabajo y que se han realizado tanto en los distintos operativos que han venido realizando, sobre todo en las elecciones, cuando se ha trabajado, que se trabajó muy bien, y hizo un gran esfuerzo tanto el personal policial como el personal penitenciario. Luego, reforzando, pidiendo, digamos, explicando y pidiendo que se siga trabajando más allá de la crisis carcelaria, lo que el personal policial le ha respondido con certeza y con números que realmente se sigue trabajando a pesar de lo que es la crisis carcelaria, que es una política que el gobierno la ha tomado y que está caminando hacia la solución, no es que es un error o algo que está faltando y no se lo está viendo, al contrario, se lo ve, se lo reconoce y se lo está atacando, así que en breve, en poco tiempo, tendremos una solución y será una solución definitiva para que Tucumán no deje de existir la crisis carcelaria, tanto con Benjamín Paz como la alcaldía de Las Talitas o como la del Fin Gallo, son alcaldías que, bueno, van a llevar prácticamente 1.700, van a tener 1.700 detenidos. Todo esto también, ¿qué pasa? ¿Por qué están las comisarías también formadas? Y porque hay un gran accionario de la policía de Tucumán que sigue trabajando a pesar de esto y como lo manejamos, es decir, bueno, vamos a charlar pero con aquellos delincuentes adentro de las comisarías y adentro del servicio penitencial. Ministro, usted habla de una palabra que quizás suena fuerte, que tiene que ver con una crisis carcelaria. Habla de también hacer un traslado cuando comienza a funcionar la cárcel de Benjamín Paz. Todo esto que está pasando ahora, diferentes situaciones que se han vivido en las comisarías, cuando comiencen los traslados, ¿las comisarías van a quedar disponibles solamente para lo que realmente tiene que ser que es responder al ciudadano? Así es. Primero, sepamos que uno usa la palabra crisis carcelaria porque es lo que está en boca de todo hoy. Y también tenemos que saber que Tucumán no es una excepción al resto del país. Sí es una excepción Tucumán con respecto a la búsqueda de la solución a este problema de falta de lugar para alojamiento en una cárcel. Porque Tucumán está trabajando en ello y va fuertemente avanzando con esto. Y luego, una vez que con esto, las comisarías van a volver a cumplir la verdadera función con la cual han sido creadas o la van a cumplir de una mejor manera y mucho más eficiente la función que tienen que realizar. Porque hoy están, digamos, están atentos al cuidado de los detenidos, a las visitas con los familiares. Entonces, el personal no da abasto con respecto a eso. Bueno, se hicieron algunos cambios en la parte policial. Hoy el vicegobernador dijo que no van a hacer más cambios más de los que se dieron. ¿Cómo se sigue trabajando teniendo en cuenta diferentes hechos que se siguen viviendo en la provincia? ¿Cuál es el operativo o cuál es lo que se va a diagramar desde la policía para dar respuestas a los ciudadanos? Es como lo dijo el vicegobernador hoy, el contador Valdo Jaldo, vamos a seguir así. Y con respecto a lo que es la política de seguridad, se va a seguir aplicando. Lo que se han hecho es cambiar algunos jefes como para darle mayor intensidad a esta mayor intensidad, mayor impronta o, digamos, también escuchar las otras ideas de los otros jefes que están realizando. Se sigue trabajando con la seguridad y los operativos que se vienen realizando. También seguimos llevando policías a barrios, policías que estén las 24 horas en los barrios, como son las garitas. y también seguimos con estos operativos en las 24 horas de los recorridos. Entonces, creemos fuertemente que primero las garitas y el policía a las 24 horas no están puestas a las, digamos, no están puestas a la sal, sino que están puestas estratégicamente. ¿Cómo es la estrategia para utilizar a las garitas? Porque por ahí uno escucha al ciudadano que dice, bueno, yo quiero una garita en mi barrio. ¿Cómo es que se hace? ¿Cuál es el procedimiento que toma la policía para determinar cuál es el barrio que va a acceder? Vamos teniendo, primero vamos realizando, tenemos un mapa del delito, tenemos el mapa del delito y luego también tenemos cómo vamos cerrando o haciendo ciertos anillos que nos van ayudando. También no tan solo tenemos garitas, sino que también tenemos los que son los puestos de control, que uno puede ver, los pueden ver los containers, por decirlo así, donde se hay metros y otros más chicos. Entonces se va haciendo un anillo dentro de lo que, se va construyendo un anillo dentro de esto y se va avanzando. Las garitas, la idea es ir llevando, hay barrios que necesitan, hay muchos barrios que necesitan y todavía no hemos llegado porque esto va de a poco, me encantaría poder ir mucho más rápido, pero no podemos, esto va, lamentablemente va de a poco, pero estamos avanzando y estamos trabajando sobre eso. Entonces la idea es seguir avanzando, vamos a seguir llevando y haciendo una distribución de estas garitas. También esto está combinado con las cámaras de seguridad que tienen que estar viviendo, son tipos de robots que están, pequeños robots que están a la vista de todo y hay un centro de monitoreo que funciona las 24 horas y bueno, se está trabajando en eso fuertemente. Por eso va coordinado y va combinado con el personal que está en las calles, con los ciclopolicías, ciclopolicías, porque hoy hemos ampliado los cuadrantes de los ciclopolicías, entonces también hay policías en bicicleta, en distintos barrios que antes no había, entonces, bueno, de esa manera se me toca. No es más complejo, digamos, pero no puede pegar. Con respecto a otros también de los temas puntuales que hacen, si bien hacen al Ministerio Público Fiscal pero también con el trabajo de la policía, con respecto a lo que está pasando en varias zonas, el arco menudeo, que es saber que deriva lo que es la delincuencia, cómo se trabaja en ese aspecto y también cuál es el alcance de la policía. Bueno, el arco menudeo, la ley del arco menudeo que dio la legislatura nos facilita el trabajo y ha hecho que la policía de Tucumán se instituya en lo que es justamente la venta de droga en menor escala. Muchas veces encontramos, buscando en menor escala la policía ha encontrado gran cantidad que ha sido derivada directamente al juzgado federal. Esto también nos ha traído varios detenidos con respecto a estas causas. Se vienen trabajando, los números son muy buenos para, desde la creación de la ley del arco menudeo, se está trabajando intensamente y, bueno, estamos haciendo un trabajo combinado y coordinado también con la justicia provincial y la justicia federal. Muchísimas gracias, ministro. Gracias, que tengamos en ello. Bueno, chicos, entonces hasta ahí las palabras del ministro de Seguridad contándonos sobre esta reunión que ha mantenido con el vicegobernador muy temprano y explicando cuál es el trabajo que realiza la policía y los que van a seguir realizando por pedido expreso del vicegobernador. Bien. Bien, muchas gracias. Nota completa, Romina, con toda la información directamente desde Casa de Gobierno. Hasta luego, chicos. Gracias, Romy.